a ver papuchos y mamuchas mis amigos chequeamos estos tweets sumados estos tweets y completamos nuestro vídeo si recuerdan esta cuenta está grabando no? si esta cuenta la hemos visto desactiva si como que estaba cerrada de hecho la estamos viendo con cero seguidores no sé cómo se hace eso o sea que cuando la cierras y la vuelves a abrir ya no sales con tus seguidores que tenías o no sé la verdad aquí yo veo un candado no sé no sé no conozco esas opciones porque como nunca le he hecho y espero nunca hacerlo ya la cosa es que esta cuenta es un par de veces nos ha sido útil para tocar ciertos salseos de gata, ribor, bijeen, auron play pero como fue nombrada en estos dos hilos que estarían exponiendo a personas que están obsesionadas con bijeen que le han estado acosando no solamente a ella sino a gemita paulet entre otras ahora allí también como la nombraron como que cerró la cuenta no pero aquí está nuevamente me acuerdo de este bien acosando a la mamá de jeremy vargas andrés acosándola a ella estos son unos cuantos comentarios y de ella primero aquí quejándose de esto nos hemos librado de mucha lacra aunque esto está entre comillas no mames cómo les va a llamar así a la gente que algún día te apoyó no sé a quién se refiere que si recuerdo haber visto el clip pero ya ya al no tener no tener imagen ni nada se me ha olvidado ya han tumbado ese clip hasta a mí me dio coraje y lo vi en vivo no hay nada sacado de contexto que después lo acomodó porque en el chat le dijeron que no sólo se fue gente lacra pero esas actitudes y comentarios sólo lo hacen que la gente se aleje así fue quien dijo esto rigor creo sí 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 rigor además recuerden que rigor sí que tumba así que tumba clips de tumbó una una otra play sí sí como que se estaba librando de la lacra algo así no de los seguidores que no sirve más o menos así para acá a ver ya aquí qué onda perdida estaba viendo todo desde las sombras lo yo que tú regresaría que hater de cualquier streamer como esto lo ha puesto hace 15 minutos cómo va a decir eso cuando seguramente tú también tienes mensajes de él y qué pasó con andrés andrés es el principal perseguido no que supuestamente es de colombia no sé qué le pasará pero tendrá que comprobar que todas esas cuentas que dijeron que son de él es verdad me nombraron a mí a tía joker así son etcétera cuando sabemos que no es así si vi que me arrobaron soy hater de billín según daniel pero bueno cómo decir eso cuando seguramente tú también tienes mensajes de él le manda hacer un hilo a la moderadora en donde entre tantas cosas piensa que yo soy una cuenta de él cuando tengo mensajes que me ha enviado o sea al menos que se informen bien y pone esto de del hilo no no si será cuenta no cuenta no lo sé yo sólo sé que en su momento pues como que nos ha ayudado claro no porque haya querido ayudar la cuenta sino porque al momento de postear salseo pues los canales de salseo están ahí no tengo entendido que trajeados y villiner denunciaron tu cuenta o tú desactivaste me llegan reportes por eso desactivo cada momento reclaman un vídeo más por derecho de autor y adiós cuenta esto ya lo hemos visto a ver acá yo no entiendo por qué te meten a ti en el saco si tú sólo respondes a ccs es una larga historia no me hago la santa porque tengo mis cosas pero ni me ha denunciado ni tengo cuentas en el foro es la única cuenta que tengo aquí en twitter ya hace un tiempo decía que su acosadora era de españa y sabía dónde vivía yo soy de latam ahora que sabe que andrés vive en colombia resulta que él es el acosador que ha tenido durante cuatro años y no la persona de españa que ella decía no lo que pasa es que menciona a nauter fly como este como sara no como sara que también se llama igual a ella no así dijo o sea no estoy revelando nada secreto ella lo ha dicho en su vídeo o en su vídeo en su stream no pero menciona menciona a ella como un caso en concreto pues no quiere decir que no haya más pero así sí que es cierto que yo desconocía desconocía sobre el paradero de todas estas personas que han mencionado no hay congruencia en todo lo que ella dice con el tema de su acosador es que no se puede hacer eso de acusar a una persona de algo tan gordo y luego decir hay hay no ese no era que jevi todo bueno y saca creo que todos tenemos cosas no hay personas perfectas pero de ahí ya con lo que te están comparando y metiendo en el mismo saco muy loco todo he hecho lo mismo que hago con rigor subir clips bueno ya lo dejamos ahí seguirán comentando me imagino roldier puso esto de el tuit del hacer sí que este ya lo hemos visto no es tan surrealista que para tratar de desacreditarme se junten franco esta cristina javier libeira y el abogado gallego es esta cista cristina seguía hace menos de un mes fue condenada por difundir vídeos de acá de 12 y 13 años de digrando las tras haber sufrido las palabras de cristina seguí sobre las men no es una de 12 sino de 15 16 él fue acordado y consentido y lo hicieron para hacerse famosas en tv gracias a medios de difusión como vosotros no fue un error o deslice ella misma editó el vídeo que difundió de las borrando los datos que estimó oportunos y volvió a permitir que lo emitiera un programa de televisión donde volvió a comentarlo a su lado tres adultos con canas en los huevos y capacidad de tomar decisiones propias como la de participar y darle espacio a una condenada por denigrar a a a a que han sufrido una a a a a pues bien los otros tres son amigos y defienden a capa y espada el de abajo de crisis su abogado al youtuber dalas un difamador estafador fue denunciado por pedirle fotos a una a por algo están todos reunidos allí es el abogado es el abogado es el mismo que llevó el caso dios mío porque escriba sino que no se entiende es el abogado es el mismo que llevó el caso sería el abogado es el mismo que yo que llevó el caso supongo no está guapo que los fachas de bots no se cortan y eligen a los abogados por el apellido gente enferma no son los únicos por algo consiguen esa base de seguidores y es enfermizo no voy a leer el tuit entero porque me genera violencia y soy pacifista en fin y aquí llegamos ya para el tema nauterflay pone el andalas ataca de nuevo a miar y su familia además niega los mensajes donde se ve que pegaba y no quería al perro mensajes peritados judicialmente y dice que la familia de miar son criminales condenados algo que es totalmente falso cuanto vamos vamos a eso vamos a ese tweet si dalas reacción a esto que la verdad ni lo he visto y todavía hay gente que defiende este triple h hdp es como a ver puta madre a la mierda huesco ahí se me queda i Y se quedó quieto Bueno Pensaba que iba a ser más V o lento, obviamente de todas formas No estoy de acuerdo con el trato Sí sé que hay mucha gente que Trata a sus animales así No sé si es que Con una queja Con una queja O con una denuncia podría pasar algo O sea, con esto En específico, creo que no Igual para mí es criticable Que claro Si quieres que tu mente viaje a mil por hora Puedes pensar que Sin cámaras Podría llegar a ser otras cosas Que se yo, no sé Luego me estuvieron fundando a mí Durante años Por unas conversaciones falsificadas De la obsesión de mi ex Tras estar años peleando Y gastando dinero Para recuperar Recuperar a mi perro ¿Con qué intensidad fundarán A Weskol por pegar a su perro Por simplemente jugar con él? Uy, eso que hay casos Bien, bien feos Con esto Con estos temas Casos bien feos Con estos temas No habrá casos Bien, bien feos Con ciertos personajes Hubo una de Brookhouse Creo que se llama Esta youtuber De Estados Unidos Creo que no apagó la cámara Y se le vio pegándole a su perro Pero bastante Hasta escupiéndole Enfermo de mierda Que asco me da a la gente En serio Pegarle a tu perro Solo porque quiere jugar contigo Trozo de M Que eres o estiércol Y yo llevo Llorando años Por intentar recuperar A mi perro De las garras De la obsesión de mi ex Y su familia Que fueron condenados Como criminales Por robármelo Pero esto se va a repetir Así como Dallas Dice que va a recurrir Con lo de Su padre O sea el padre De Miare Y los doce mil euros Pues también se va Se va a volver a repetir Su juicio Con lo del perro Huesco Debe tener un icono negativo Asco de personaje Y pensar que tiene fans Bueno, era Huesco El que esperabas Cada día más enfermito Está este tipo Me suena Videito Gente que solo sabe Ladrar sin razón La obesa de mi ex Jaja Dallas Prime Puso excesa Pendejo Citados Esto es de enfermo Pero él En los combos Decía que le había Pegado al perro He visto comentarios Diciendo que escribió La obesa de mi ex Y es como Where No, no he escrito Obesa Deberían de dar Una subvención Por ser ex de Dallas Porque esto no está pagado Lo peor es que Al video lo hacen meme Los fans están Tan podridos Como su ídolo Bueno El único comentario adicional Que he visto Que ha puesto Dallas De este, ¿no? Decidme por cierto Que videos gustaría Que tratar en el canal Principal, ¿ya? Aquí le dice este Podrías hacer videos Sobre la estafa De Logan Paul Dices la estafa Que hizo con el criptoso Y los NFT Estafa para los que No desarrolló nada ¿Verdad? Igualito que Willy Reds Estafador Cuando no Dallas Aprovechando, ¿no? Para tirar mierda Ya ven, como les digo A ver un momentito Bueno, por eso Viene este comentario, ¿no? Ataca de nuevo a Miara Y su familia Niega los mensajes Donde se pegaba Y no quería el perro Mensajes peritados Judicialmente La, 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 la ¿De qué sirve denunciar Si siguen con las mentiras? No lo entiendo ¿Qué tienes que estar Toda la vida denunciando? Bueno, él le pegaba A su perro muy feo Por los mensajes Que están Que raro que digan Que son falsos Con su actitud Que se ven Que son muy posibles Reales a lo que él dice ¿Quién está condenado? Es Dallas Que perdió un juicio No solo con la familia Miara Sino también su anterior Ech La cual acosaba Y tuvo que pagarle Una suma alta Además de borrar Todos los videos Donde él la acosaba Difamaba e insultaba Mientras enviaba A sus seguidores ¿Cuál? ¿Ah? Está desesperado Haciendo el ridículo Día a día Para que no le recuerden Lo de estafa de Pambi Es en vano Apenas terminen De borrarse de él Por esto Seguirán humillándolo Por lo otro Si hablamos de condena Dallas También tiene una Y debe pagarle una pasta Al padre de Miare No está para hablar Bueno Él dice que va a recurrir Y aunque perdiese Él dice que No va a haber No va a haber Ni Dios Que le diga Qué hacer En ese mero momento Que no se va a disculpar Algo así Que cualquier tema Es bueno para hablar Menos Pambi Al menos es lo que dice Entre líneas Todo es criticable Excepto robarle A tus suscriptores Pues bien Las conversaciones del perro Nosotros ya lo hemos visto A ver ¿Dónde le dejé? Acá Ella se refiere A los que son muy pesados Con ella Y que la acusan De cosas como te sientes Tú que después de Dallas Pedir dinero Siendo el millonario Para el juicio del perro Se comprobase Los chats de Miare Que Dallas Si le daba palizas A Arbos Y que no lo quería Duele Jaja A ver Aquí dice Finalmente en cuanto Al maltrato A su perro Consta Y así también Se ha reconocido Por el querellante Que hubo un juicio Por la propiedad Del perro Entre el querellante Y María Rubio Folios 33 a 38 En el que ésta Aportó unas conversaciones Sostenidas por WhatsApp En las que constan Los hechos narrados Por el acusado En su video Se ha aportado Un dictamen pericial Que sostiene Que las conversaciones Son auténticas Este es cierto Muchachones Pregunto Ya lo hemos visto Ya lo hemos visto Muchas veces Bueno aquí Puede decir Chats Comiare Peritados Que le pueden haber agregado Pero quisiera saber Si lo otro Es cierto No es cierto No lo voy a leer De nuevo Porque me da una pereza Ya lo hemos leído Antes Porque el perro Grita Por sentir Que lo he hecho mal Las veces Que le pego De verdad Es como una Cada dos semanas Dependiendo la época Y no es para tanto Porque siempre Le tapo la puta boca O sea Cuando Argos Veía a Dallas Entraba en pánico De lo mal Que lo trataba Por educarlo Con miar El perro Está más feliz Que nunca Lo dije en su momento Por Twitter Lo dije en el juzgado Y lo vuelvo a decir Dallas maltrató a Argos No quería ese perro Esto es lo que mostró Anne Reborn Si hace eso Ya sé lo que hacer El perro Siga mi nombre Así que se lo quitaré Ni siquiera está Con nombre compartido O con lo cual Vas a quitarlo Totalmente Counter Fred Yo no quiero Tener al perro Me cansé mucho De ese Ay Dios mío Dios mío Dios mío Se los dejo a ustedes Se los dejo a ustedes Voy a cerrar esto Voy a cerrar este video Hoy día Yo no quiero